Se inició por parte del Instituto, de acuerdo con nuestra normatividad, un proceso de verificación, no solamente al alcalde de Saltillo, sino que por parte del Consejo General se acordó iniciar una investigación en atención a ese asunto, pero que se investigara a todos los sujetos obligados que llevaran a cabo alguna acción como esa. Se puso esta disposición, se propuso esta disposición, porque la ciudadanía, el sentir es que ya no quiere ver la imagen de los funcionarios públicos. Lo que quiere ver la ciudadanía es obra pública, es servicios, en salud, en educación, y sí es importante que se informen las acciones que realizan los funcionarios públicos, pero no a través de la publicitación de su imagen personal pagado con recurso público. Ahorita estamos en el proceso de integración del expediente. Una vez que se tenga listo, se pondrá a consideración del Consejo General y este órgano máximo del ICAI es quien determinará qué procede. Con la cámara de Gerardo López, para RCEG, informó Eduardo Sarabia.